Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Se ha estrenado la temporada 3 y final del Bad Batch con los capítulos 1, 2 y 3 titulados como Confinados, Caminos Desconocidos y Sombras de Tantis. Una historia muy sólida que une varias eras de la saga y que es una pieza fundamental en los planes de clonación de Palpatine, y que nos habla de la hermandad de los clones y sobre todo de la Fuerza Clon 99. Es así que continuando con esta bonita tradición del canal, que revisaremos un total de 41 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron de estos primeros 3 capítulos de la serie. Unas curiosidades que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, novelas, series, videojuegos o películas. Por lo que a partir de este momento, Masters, debo advertirles que habrá spoilers del Bad Batch por si no lo han visto aún. Así que comenzamos en primer lugar con la intro animada de las series de Star Wars, donde podemos ver aquí a Grievous, a un droide RX, a Chopper, a Crosshair o a un droide BX, también a Wrecker o a un operador de caminadores de Rebels, o a Savine Rain y a Haunted. Después vemos que cae una lanzadera clase NU con la que inicia el episodio 1, y este tipo de nave es la misma en la que llega el emperador Palpatine en el episodio 3 hasta el monte Tantis. Y justo esta es el predecesor de la lanzadera clase Lambda del Imperio, porque recordemos que estamos aquí en el año 2 después de la Guerra de los Clones. Y comienza aquí el festival de Aurabesh cuando vemos los típicos artilleros imperiales con su casco negro, y justo al ver su pantalla vemos que ellos miden el amperaje, la tasa de latencia o la ola de aire, esto con respecto al vuelo de la nave que está cayendo. En Tantis conocemos que Omega trabaja en las perreras atendiendo a una nueva especie que usan como guardia llamado Perros Lurka, que evocan en cierto sentido a los abuesos corelianos como los vimos en la cinta de Solo, aunque aquí Omega nombra al más débil y solitario como Batcher, claramente en una alegoría a su escuadrón, pero también a su propio estado solitario en Tantis. Y ojo que al igual como pasa con todos los clones, la voz del perro Batcher también la hace el buen Dee Bradley Baker. En el 5 vemos no solo como Ice experimenta severamente con varios soldados clones que están disminuidos mentalmente, sino que en la pantalla en Aurabesh al traducirlo podemos ver el estatus de sus biométricos. Aquí vuelve la camino Ana, Nala C, una clásica desde Clone Wars y en esta serie, interpretada de nuevo por Gwendolyn Yale, justo pues la creadora de Omega que todo el tiempo aquí la trata como su madre, y que sabiendo su naturaleza con su genoma descarta todo el tiempo la muestra de la niña durante casi 6 meses, sabiendo que es el eslabón definitivo para mantener el conteo de Midichlorians en un clon. Algo que en realidad buscaba Palpatine para replicar la fuerza en clones de sí mismo, en algo que sabemos que nunca logró del todo. Por eso prueban ahí la sangre de todos, y esto también conecta con cosas que vimos en novelas como Sombras de los Hidro en las secuelas. Y junto a ella vuelve Emery Carr la hermana clon de Omega, criada de una forma muy distinta, interpretada aquí por la actriz Keisha Castle-Hughes, famosa también por la serie The Game of Thrones. Y en el laboratorio hay dos asistentes droides médicos GH7, que son idénticos a los que vimos en el parto de Padme en La Venganza de los Hid. Y aquí por un momento vemos el análisis de Omega, y notamos que en ahora vez este nos muestra su aguante, su agilidad y fuerza física, una pantalla que también se replica al ver el perfil de otros clones. En el 10 vuelve el clon Comando Scorchmaskers, uno de los supervivientes del videojuego Republic Comando, presente desde las temporadas pasadas, que ahora se especifica que tiene el rango de comandante, o sea, él es el jefe militar de toda esa instalación. Algo que también implica desgraciadamente que el resto del Escuadrón Delta seguramente no aparecerá en esta serie. Ojo que también vuelve el Dr. Royce Hemlock, un científico apestado de la República por sus métodos sui generis, que es como un arqueotipo del Dr. Frankenstein, que ahora fue arropado por Palpatine en su imperio. Y lo mejor aquí es que él es interpretado brillantemente en inglés por Jimmy Simpson, famoso claro por la serie The Westworld. Y también el droide K9X1, el cual está en las perreras al lado de Omega de un solo ojo, es exactamente el mismo tipo de droides que vimos en la temporada pasada en Coruscant, funcionando como cargadores en el hangar del Venator. Aquí, cuando Omega cura a Batcher creando un vínculo con él, justo vemos que toma un botiquín, y este Nauros nos dice primeros auxilios. Y claramente, añorando su vida pasada, Omega con la paja de las perreras hace una nueva muñeca tuca del nombre Lula, como la que Wicker antes tenía que le regaló a ella. En el 15, el paso del tiempo en la niña es bastante evidente tras la temporada 2, porque ahora tiene una colita de pony de espaldas. Y ojo que al principio del episodio, vemos que lleva marcadas 21 rotaciones desde que la capturaron. Y al final de este episodio 1, vemos que en realidad han pasado más de 5 meses, para ser exacto, Master 164 días. Y nada sé ejemplo que al visitar la bóveda del Proyecto Negromante, ahí el Imperial señala que lograron una transferencia exitosa. Aunque claro, sin el conteo M deseado porque éste se redujo. Lo cual implica a Master's a que clonaron a Palpatine ahí, pero que justamente por clonarlo tradicionalmente, sus cuerpos no pueden tener midichlorians al mismo nivel al ser copias de la versión original. De ahí la necesidad de mezclar hebras genéticas con otros clones para que no decaiga el conteo como con Omega. O como después Palpatine haría con Daytan en Sombras de los Sith, su hijo clon sin sensibilidad. Al igual claro con Snoke, o inclusive también por medio del niño Grogu, que sabemos que también por su sangre se mezclarían hebras genéticas hasta 25 años después en los tiempos del Mandalorian, esto por medio de Pershing y Gideon, que ellos lograrían adaptar en clones el conteo de midichlorians. Así que esta experimentación, Master's, apenas está comenzando. En el 17, pasando al capítulo 2, Caminos Desconocidos, aquí vemos el sindicato criminal Durán de la raza de Baronia. Esos aliens pues con cuernos, y justo vemos su mundo natal de Devaro. Lo doblemente curioso aquí es que la jefa, o sea, Isa Durán, es interpretada por la famosa actriz Angelica Houston, y por otro lado su hijo, Roland Durán, aquí justamente toma venganza por lo que le hicieron los Pyke en el capítulo 13 de la primera temporada, cuando justamente los miembros de ese otro sindicato le cortaron un cuerno. Así que esto pues es una gran conexión entre temporadas, porque ahora Durán hace que paguen, y justo quien les lleva esa presa no es otro que sus viejos conocidos del Bad Batch. Y aquí al llegar el Bad Batch a cambio de algo de información, podemos también notar el paso del tiempo en ellos entre las temporadas 2 y 3, de casi 6 meses trabajando solos Wrecker y Hunter tratando de encontrar Omega, viendo claramente sus armaduras severamente desgastadas por el tiempo y las misiones, Masters. Y en el Havoc Marauder vemos que Hunter tiene dos recordatorios para no olvidarse de los miembros perdidos del Bad Batch de la temporada pasada. Por un lado el muñeco Tukalula de Omega, que está completamente solo en su cuarto, y también los lentes del Nerd Tech, que Hemlock le regresó tras su caída en Eriadu. Y en la pantalla de Hunter, en su búsqueda por Omega, continúa el festival de Auravish, porque primero vemos que dice área de búsqueda, y luego cuando vemos que están buscando en diversos sectores planetarios, alcanzamos a ver que los datos de cada planeta aún se están cargando. Así, Masters, terminamos en un mundo desconocido, con una instalación imperial abandonada y tóxica, como si estuviera sacada de la serie de Andor, una que curiosamente en el pasado bombardeó el Imperio, rimando también con eso que hemos visto de parte del Imperio de que todo lo que toca lo destruye o lo contamina, como pasó con Camino en la temporada 1, o con el planeta Kashyyyk contaminado en Jedi Fallen Order, o también con Lothal en la serie de Rebels. Claro, aquí Hunter y Wraker encuentran tres caletes clones de nombre Dick, Stucky, Mox, donde justamente este último, o sea el mayor, es interpretado por el Boba Fett de las precuelas ahora adulto, o sea Daniel Logan, algo que también es curioso porque si él está en esta serie, esto puede prometer que hasta Boba Fett podría volver. La clave aquí también es que estos cadetes son los mismos que vimos en la temporada 1, que fueron transferidos de camino antes de ser destruido en el capítulo 14, así que ahora sabemos que acabaron tristemente experimentando con ellos, y que de los 6 que había ahora solo quedaron 3 supervivientes. En el 25 las vidas reptantes que ahí habitan como un siniestro experimento, son una mezcla en su versión pequeña del parásito de Alien, pero justo en su versión adulta tiene similitudes sobre todo con el dianoga gigante del videojuego Shadows of the Empire. Claro, después usan el elemento secreto del Bad Batch que es el buen Gonky, como una batería andante para proveer de energía a la instalación. Y justo al conectar a Gonky Masters podemos ver que dice exportando datos. Al final, tras ser salvados por los cadetes en el Marauder explotando a la bestia, vemos que obtienen de los datos de la instalación el sector galáctico Jostir, que no se nos dice cuál es, pero sabemos que ahí está el planeta Weyland donde está el monte Tantus Masters. Lo curioso es que éste se encuentra en la ruta Gideon, justo en los bordes exteriores de la galaxia, y es muy cercano a mundos como Taris o Mandalore, bastante alejado del núcleo galáctico. Así pues, los 3 cadetes encuentran una vida fuera de ser soldados, así como Hunter y el Bad Batch encontraron una vida los últimos 2 años fuera de la guerra. Y estos cadetes terminan por ser llevados a Pabu que sabemos que estará presente en esta temporada Masters, así que bien pueden ser aliados vitales en el futuro. Es aquí que pasamos al tercer capítulo Sombras de Tantus, donde curiosamente vemos de regreso tras la temporada pasada a uno de esos clones X, esos desvividores clones negros lavado de cerebro, que uno de ellos atentó contra la senadora Rayo Chuchi. Curioso porque Crosshair sale de donde está ese clon X, como si todos esos clones que están en Tantus terminaran convertidos en esos clones con armadura negra Masters. Pero como especulación responsable Masters, esto ya está levantando suspicacias de que este personaje pueda tratarse de un revivir, y oscuro Tec al haber pasado tanto tiempo desde la temporada pasada. Esto por un lado porque mira fijamente a Crosshair como si lo reconociera, porque también lleva vendas en los pies tras su caída, y porque sabemos sobre todo que Hemlock recuperó el cuerpo de Tec entregándole a Hunter los lentes del Nerv, así que hagan sus apuestas sobre si esto puede ser real o no Masters. En el 31 vemos aquí que el monte Tantus con la visita de Palpatine se muestra armado hasta las chanclas, no solo aquí con clones Comando, sino también con los reclutas humanos TK, unos que sus trajes provienen de los concept stars originales de Ralph McQuarrie de allá de los 70s, y que en este episodio ya son canonizados de forma oficial como Storm Troopers Masters, completando así el cambio en el tipo de soldados que tendrá el Imperio Galáctico. También a la llegada del Emperador podemos mencionar la cantidad de fuerzas que hay ahí en Tantus, ya que en el aterrizaje vemos además de la suya cuatro lanzaderas clase No, al igual que dos legiones completas de clones Comando y Storm Troopers TK juntos, sumado a dos torretas Turbo Laser y ocho B-Wings en tierra, esto más los cuatro B-Wings que lo escoltaban, o sea, un escuadrón completo. Aquí al lado de Palpatine vuelven los guardias reales de un bello rojo carmesí, que son idénticos a los que lo acompañaban tanto en Clone Wars, La Venganza de los Sith o El Regreso del Jedi, al igual claro que en un montón de cómics, Masters. Y claro, la voz de Sirius es hecha por no otro que su actor clásico Ian McDermott quien vuelve. Y claro, esta escena con la comitiva de Hemlock, Nala o Scorch, recibiendo al Emperador, esto en un proyecto ultra secreto del Imperio, está montada de forma muy similar a una escena de la mitad del Regreso del Jedi, cuando justamente Palpatine supervisó la segunda Estrella de la Muerte siendo recibido ahí por Vader y Gergerald. En el 35 con la visita del Sith descubrimos que viene a supervisar el Proyecto Negromante, uno pues que tiene relación a la clonación, y este es justo el mismo que casi 25 años después, con el cual Brendon Hawke se experimentaba desde las regiones desconocidas mencionado en la temporada 3 del Mandalorian, algo que nos da contexto en cómo Sirius se experimentó con clones durante décadas para transferir su esencia para intentar vivir para siempre que era el fin último de los Sith, uniendo con un fino hilo las precuelas, el Mandalorian o las secuelas mediante este proyecto. Y ofrece al Comandante Hutts suficiente tiempo para entregarlo en el Proyecto Necromancer. Ojo que en la bóveda secreta vemos montones de cuerpos de tamaño humano que presumiblemente son clones de Palpatine aunque no los vemos, y justo Hemlock espera replicar el alto conteo de Midichlorian en ellos, o sea, para que puedan ser un reservorio para Palpatine. Recordemos que la novela canónica del episodio 9 explica que los cuerpos clones que tendría Palpatine en el planeta Exegol de sí mismo no eran en realidad suficiente para contener su espíritu y su poder, y estos pues tendían a degradarse, idéntico también a lo sucedido en Legends en los cómics de Dark Empire. Así que con esto podemos dimensionar la importancia de Omega como un eslabón faltante para esta experimentación de Palpatine y Hemlock, pero también esto nos dice que clones renegados como el Bad Batch aún tienen que dar batalla, porque sabemos que este fin último no lo conseguirá del todo Palpatine a pesar de la experimentación de varias décadas en diferentes instalaciones. Y como nota aquí hay que reconocer que el padre de Rey Dathan, el clon de Palpatine, no era en realidad un clon idéntico a él, sino una mezcla de hebras genéticas, y él fue creado en Exegol hasta el año 12 antes de la Batalla de Yavin. Así que considerando esto, en esa bóveda en realidad no está el padre de Rey porque este aún no existe, sino hasta dentro de 5 años después de esta temporada. Esto como también se explica pues en la novela Shadows of the Seed. En el escape de Omega y Crosshair este tiene muchas similitudes con la trilogía original en varios planos, algo que es evidente en cómo se esconden de los troopers detrás de una consola mientras oyen hablar a los soldados, así como ven que Novi hizo lo mismo en la Star Wars original. También al momento de ver sus rutas de escape, podemos ver que Omega ve una pantalla que precisamente muestra una lanzadera clase NU. En el 40 por fin entendemos hasta la temporada 3 la importancia de Omega, de vuelta siendo interpretada por Michelle Ang, que hay que reconocer que era la única que no tenía una habilidad especial dentro del Bad Batch, pero ahora parece que está más propensa a usar la fuerza o al menos detener un genoma donde tenga un cierto conteo de midichlorians que no se degrade. Esto pues muy independiente a que ella sepa usar la fuerza de forma espiritual, ese es otro cantar. Así que mantenerse oculta será vital de cara al futuro si quiere sobrevivir. Es así que en nuestra reflexión final hay que reconocer que Brad Rau como director y Jennifer Corbett y Matt Smith Novitz en la escritura de estos 3 capítulos hacen en realidad un extraordinario trabajo, porque no solo unen distintas eras de Star Wars dándonos contextos del legado de la clonación, sino que también presentan una historia oscura y esperanzadora a la vez, una que sin duda es un inicio muy sólido de la temporada final del Bad Batch a la cual solamente le restan 12 episodios, Mastis. Pero si también te interesa ver el todo explicado de estos capítulos o nuestras predicciones de cara al final de la serie, estas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es, hasta aquí su amigo, la sombra de los clones.